bienvenidos amigos gracias por sintonizarnos a kaiser think shop donde contestamos sus preguntas sobre la educación yo soy carla lópez y estaré compartiendo las preguntas que vienen de ustedes hoy tenemos a joseph larrea director asociado de ayuda financiera bienvenido joseph y vamos a la primera pregunta tenemos a cristina cubana americana que vive en la florida y nos pregunta cuáles son los requisitos para calificar y recibir ayuda financiera los requisitos son primero debe ser ciudadano de los eeuu o residente legal desde tener un número válido de seguro social tener un diploma de secundaria o certificado de equivalencia inscribirte como estudiante regular en un programa aprobado cumplir con las normas de progreso académico de la universidad cuál es el puntaje aceptable que hay que mantener en un progreso académico satisfactorio cuando estás haciendo tu asociado o tu bachelor debes de tener un puntaje mínimo de 2.0 o cuando llegas al nivel de masters y de doctorados no menos de 3.0 aparte de esto no debes de deber el dinero en exceso de pago de becas al gobierno y de igual manera debes de estar vigente en tus préstamos federales aparte de inscribirte en el sistema de servicios selectivos si eres hombre y no debes de tener condenas por posesión o venta de drogas ilegales mientras recibas ayuda financiera ¿Hay diferentes tipos de ayuda financiera? Gracias por la pregunta hay diferentes tipos de ayuda tienes lo que se llama las becas tienes los préstamos tienes los préstamos alternativos él también tienes planes de pago depende de tu circunstancia una vez que ya estés enrolado en la universidad te vamos a asignar tu propio asistente de ayuda financiera el cual te va a explicar todo de una manera muy detallada para que no haya ningún ningún tipo de duda entonces hay ayuda financiera que hay que pagar de vuelta al gobierno y hay otra que no correctamente por lo general las becas y los las las becas lo que le vamos a los scholarships no 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 te toca devolver el dinero sin embargo los préstamos ya sean del gobierno o privados te toca pagarlos y finalmente entonces cuáles son los requisitos para obtener esas ayudas que no se deben pagar de vuelta cuando estamos hablando del gobierno préstamos federales tenemos que ir al mismo lugar para llenar la misma aplicación dependiendo de tu de tu situación individual baja vamos a saber determinar si tú calificas para becas y préstamos o solamente préstamos gracias josep y gracias a ti por sintonizarnos continúa enviándonos tus preguntas a la dirección en pantalla y nosotros contestaremos tus preguntas así que te veré de nuevo aquí en kaiser think shop donde tu pregunta no se importa hasta la próxima no 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 no